Hola nuevamente, llegamos al final de semana, tarde, viernes tarde, ya el mercado español ha acabado vencimiento, ha acabado con el rosario de la aurora, 200 puntillos, bueno tampoco es tanto, pero menos mal, por lo menos ha visto algo que no se veía ya hace tiempo y era que teníamos unos vencimientos estos últimos meses o estos últimos dos años, por decir más atrás que eran muermos, ni volumen, ni movimiento, ni nada, y por fin, bueno, por lo menos el movimiento ha sido a la baja, se ha producido un volumen muy importante, pero de una manera muy falsa, lo hemos puesto en Twitter, volúmenes como por ejemplo Banco Santander, BBV Telefónica, han pasado de negociar el Santander 75 millones en cierre antes de la subasta y después de la subasta han negociado 50 millones de acciones en subasta, BBV ha hecho tres cuartos, Telefónica pasa de negociar a cierre sesión 13 millones, terminando después de la subasta 32 millones, con lo cual el volumen desvirtuado y lo que yo creo, eso a mí me llama al cielo, o sea, es algo que parece increíble, algún día me gustaría, que muchas cosas me imagino, pero no estaría de mal que alguien pudiese, tuviese acceso a ese todo, a todo ese tipo de operaciones que se hacen en subastas de cierre, porque esto es como siempre, dirán los entendidos, son los que no quieren que se mire nada, dirán que, bueno, corresponde al tema de vencimientos, fondos, fondos indesados, cosas, operaciones medio pactadas, pero lo que hay que tener claro es una cosa, que siempre hay que siempre hay que hay un comprador, hay un vendedor y viceversa y alguien pierde, alguien pierde, pierde en ese cambio, me refiero, que no sabemos de dónde vienen o lo que han hecho, pero evidentemente un trasiego de tantas millones de acciones, y es para que vean cómo juegan los especuladores o gestores o jefón de verdad, lo hacen con millones, millones de acciones, no lo hacen con 100.000 acciones, que cuando un valor cae, ahí cae rápidamente y luego recupera, la gente dice, los pardillos dicen, ahí compraron los que sabían, compraron los que sabían, cómo van a comprar ahí donde ha hecho un cambio, un segundo, millones de acciones, o vender igual, es que ahí hizo el pico ese arriba, y ahí colocaron papel, colocaron papel chorradas, que se dicen, pero bueno, no desviamos ya más la atención, terminamos la semana y vamos a pasar a analizar lo que son todos los valores del IBEX 35, formato diario, de una manera sencilla, donde tenemos una media y donde vamos a ir viendo dónde están y cómo están, y un color rojo, verde, sería un sistema relativamente tranquilo, no es de los más nerviosos, es de los más tranquilos, por lo cual, pues pasamos a analizar, y yo como siempre doy mi opinión ahora bien, digo, habiendo visto lo que ha pasado hoy, esta semana, yo sigo diciendo lo mismo que esta semana es atrás, que dentro del IBEX 35, yo en principio, yo la verdad es que solo estaría tranquilo en dos valores, uno, tranquilo, que es un muermo, que está ahí, ya lo sé, pero bueno, ahí yo estaría tranquilo, telefónica, y otro, que da la vidilla, que como sabrán muchos, es Farmamar, pero ese, ya saben, ese es puro riesgo, volatilidad, subidas, bajadas, pero bueno, serían los dos únicos valores que en estos momentos, ahora pasaremos a ver el gráfico de todos ellos, a ver si hay alguno más que se me puede haber pasado o lo ocurrido esta semana, puede estar interesante, pero en principio sería eso, de manera que bueno, vamos a ver si pasamos ya a la pantalla y no me enrollo más, que ya está bien, vamos a ver, aquí tenemos ya la pantalla y tenemos en primer lugar, vamos a ver el IBEX 35, formato sencillo, aquí ya tenemos trazado en los canales, en los otros vamos a tener que ir haciendo, porque vamos a ir viendo sobre la marcha, tenemos color verde, tenemos un canal muy bien descrito en el IBEX 35, que de momento llevaba varias semanas ya tocando por arriba, desplazándose y tenemos ahí una directriz que sería válida para el corto plazo y esa media, esa directriz válida en la que hemos mandado hoy en costar los puntos en esta mañana, diciendo que bueno, la primera referencia seguía estando justo ahí, en ese punto, ese punto estaba entre 8.950, 9.000 y exactamente en 8.970, justo, ha sido casualidad, ha llegado ahí, ha caído ciento y pico puntos y desde ahí ha conseguido recuperar, de manera que el IBEX, la caída normal, a un punto normal, perder esas referencias, sería ya más peligroso, sería más peligroso porque ya la media, siguientes referencias estarían en torno 200 puntos más abajo, 8.750, tampoco pasaría nada, pero ya nos daría que pensar, por cierto, en el IBEX 35, en gráficos semanales, estas semanas se estaban formando divergencias bajistas, que es algo que estaba pasando en el DAS, que lo dijimos antes de ayer, hace dos o tres días, divergencias bajistas ante esos nuevos máximos históricos y lo que cabía esperar eran bajadas, en el momento se han dado bajadas todas corriendo hoy. Pero bueno, empezamos con valores del IBEX, Acerinós, lo de Acerinós, bueno, ha sido acojonante, pero bueno, acojonante por la caída del 10%, pero más por el volumen, porque ha hecho más de 6 millones de acciones en un valor que lleva haciendo una media de 1, es verdad que se han colocado 20 millones de acciones, pero 20 millones a 10, 20, es decir, la colocación se ha producido en 10, 20, en esos niveles, y bueno, de los 6 millones ha hecho 5 por debajo de 10, por lo cual, ya saben, compran gente entendida, institucionales, bueno, el tokomocho. La lástima es que, bueno, habrá gente pillada aquí que dirá que, claro, que qué ha pasado, simplemente, esa zona prácticamente son los máximos históricos en Acerinós, con lo cual, cuando uno compra un valor en máximos históricos, sabe lo que puede pasar, y lo que suele pasar es esto, continuar subiendo sin parar, eso se acabó ya, eso ya lo hemos tenido durante mucho tiempo en el mercado, sobre todo en el americano, y eso se acabó ya. Aquí, yo echaría aquí más o menos este canal, que ahora le daré más, más, lo haremos más grueso, para ver dónde tendría la primera parada, lo hemos puesto esta mañana en Twitter, creo. Ese sería más o menos mi canal, que yo llevaría, para ver esa caída, dónde podría parar de momento, y podría parar en torno a 9, 20, 9, 30. Ojo, 9, 20, 9, 30, sí, habría caído de manera importante respecto a los máximos, pero, pero no olvidemos que, de dónde viene, de dónde no querían, desde los 5 y 6 euros, con lo cual, la directriz alcista, de momento, desde los bajos de estos últimos meses, la tenemos ahí en torno a 7,5. No creo que vaya a caer ahí, pero bueno, ahí está. Color verde, desde la zona 6,5, y de momento, ahí llega hasta 12. 9, 70, de momento, sí, color verde, pero ya seguramente, próximamente, en debilidad. Acciona. Acciona es otro de los valores que lo hemos comentado varias veces, y es que se está haciendo, eso es un diamante, vamos, en mi casa, en el pueblo, en todos los sitios, y los diamantes, eso es lo más peligroso que hay en el mundo. Pero fíjense, dicen, no, es que van a colocar las renovables, es que tal, es que esto vale 170, vale. Olvídense de todo eso, olvídense de todo eso, porque cuando dicen ya noticias de ese tipo, mal tema. Luego, no vamos a ver ahora, porque semanales no vamos a ver hoy, pero en gráficos semanales, lo hemos dicho ya, estas últimas semanas, se estaban produciendo divergencias bajistas. Con lo cual, peligro, peligro y reparto de títulos. Distribución, figura muy peligrosa, con lo cual, pues nada, primera referencia, 117, y segundas ahí en 104, 105. Nada más que decir, señorías. CaixaBank, entramos en el sector bancario. El sector bancario, si ayer o antes de ayer, el otro día, publicamos uno de los principales bancos del mundo, a nivel mundial del mercado americano, y decíamos que llevaban ya varias sesiones de riesgo, el sector bancario a nivel mundial entraba en riesgo. ¿Qué ocurrió ayer en el sector bancario? Y en todos los valores, en la mayor parte de Santander, en BBV, en Bank Inter, en CaixaBank. Hubo momentos, a lo largo de la sesión, que estaban subiendo, pues era 3, 4, 5%, había mucha gente tirando, ya diciendo que, bueno, que ya se iban, ya se iban. No, no, cuidado, cuidado, porque lo que estamos viendo días atrás serán semanales y diarios y peligro. ¿Qué vemos en CaixaBank? Pues fíjense, de momento ha roto la directriz alcista o hilo de plata. Que llevaba o hilo de oro, como le quieran llamar. Pero ahí tenemos esa directriz. Con lo cual, ha ido a buscar, ha quedado en la media. Primera zona importante, ahí la zona 2,60. Con lo cual, ha quedado justo en lo que sería primera clave, segunda clave, 2,20. Ojo, 20%, casi 15% por debajo. Con lo cual, cuidadito, por arriba, o sea, aunque vuelva a subir, se está en semanales, en mensuales, en todo. Ya lo hemos dicho mil veces, que han llegado a zonas muy, muy importantes. Con lo cual, cuidado, cuidado, que si sube, en principio, habría que considerar, bueno, sí, que de momento está en tendencia, que hará ya el primer aviso, pero, pero cuidado, porque los semanales ya están diciendo, cuidado, cuidado. Resol. Resol, estamos viendo de peor a mejor dentro de la sesión, ¿eh? No por orden alfabético, como solemos ver habitualmente. Resol ha sido hoy el cuarto peor del IBER del comportamiento y, bueno, Resol, tenemos ya lo que sería un primer hilo de plata perdido y un segundo hilo, una segunda directriz, que podríamos llevar perdida hoy. Casualmente, ya ven, también ha quedado en media, igual que la Caixa. Con lo cual, bueno, ha quedado lo que sería, hay una zona muy, muy importante, 10 y medio. Nivelas a vigilar. Por arriba, en cualquier caso, aunque vuelva a subir, ya lo comentamos, aunque vuelva a subir, o sea, esas referencias que son pre-COVID son importantísimas, o sea, son importantísimas, con lo cual, hombre, yo no, yo no digo que no pueda romper al alce y seguir subiendo. Pero lo normal, viendo la subida tan espectacular y la recuperación que ha tenido, yo creo que cuanto menos hay que ser prudentes. Con lo cual, también cuidado. Evidentemente, si en barras verde no hay peligro, pero bueno, ya avisarán de peligro este sistema. Yo trazaría ese canal, más o menos, y para mí, yo creo que ese canal le daría importancia. ¿Por qué? Porque estos son los canales que hay que trazar ya cuando se pueden trazar. Tenemos aquí estos dos máximos, con lo cual trazamos la paralela por los bajos. Y ahí nos sale en la referencia prácticamente lo que sería media. Siguiente referencia, 8 y medio, 9 euros, en caso de perder los 10 y medio. De manera que, situación tranquila. BBV, BBV era el de los que ayer rompía. No, no, no rompía. Cuidado, o sea, cuidado. Cuidado que no hay nada roto por arriba. El hilo de plata, pues hoy se ha quedado justo ahí, lo que sería el hilo de plata. Primera directriz alcista muy importante, con lo cual, primer nivel. Aquí se ve la fortaleza de un valor o no de otro. Mientras CaixaBank, que está más floja, más pesada, aunque es más tranquila, y Resol están sobre la directriz, sobre la media que lleva, el BBV está fuerte, está dentro del sector fuerte, y de momento se mantiene ahí. Lo de ayer fue espectacular, porque llegó a subir eso por 4 o 5%, y, bueno, yo trazaría aquí un canal ya de futuro que correspondería a todos esos máximos, y ahora vamos a ver que encima veo que tiene su lógica. Estos canales, yo el que utilice el análisis gráfico y eso, según lo vamos echando, que los tenga en cuenta y se los grabe. Los deja ahí grabados. Grabados por si el día de mañana cae, por si el día de mañana cae, primeras referencias están ahí en 5,20, segundas hay en 4,65, media, ya terceras 3,70, o sea, en cadíos, y ya las últimas hay, pero bueno, este canal con los meses irá subiendo, pero que se lo graben, porque cogiendo esos máximos, casualmente son paralelas a los dos bajos marcados, con lo cual para mí ese es un canal perfecto, perfecto, que va a misa. Esto es de los del libro, y hay que tenerlo ahora, porque yo ya le digo cuando se lo echan los listos, los que dicen que saben, los que saben mucho, han visto tres gráficos y saben mucho. Cuando va por 3,20, dice, no, es que hay que vender, porque puede bajar a tres. Entonces, es cuando les dicen muchos, entonces es cuando hay que tener cuidado. De manera que es un canal que el que le gusta el análisis gráfico, pues que lo siga, se lo grabe y lo siga, lo tenga ahí. La parte alta está clara, la parte baja, pues no digo más, entre medias, es evidente que está fuerte, pero bueno, ahí está. Por cierto, también en semanales, igual que el semanal, igual que Santander y otros, divergencias bajistas. Pasamos, seguimos con los peores del mercado, colonial. Colonial, la verdad es que yo lo tendría así delimitado, hubiese quedado, yo creo que sobre lo que sería la alcista, o la hubiese perdido por un poquito, aunque yo creo que esa sería más fiable, porque tiene más toques, con lo cual tendríamos un poquito más de margen. O sea, ahí tenemos esa directriz a vigilar, pero dentro de ese gran movimiento que hemos visto estos meses. Con lo cual, referencias importantes en colonial. Por arriba, la zona 9,70. Por abajo, pues ahí estaría el 8,70 y 8,50. Ya, otro punto más abajo, ya entraría en debilidad, estaríamos hablando de 7,85. Con lo cual, hay una referencia a 8,70 y 8,50 niveles cercanos. Melia Hoteles. Melia Hoteles es otra de las que, de las que seguramente haya algún colocador por ahí que, bueno, estará dando lo que no está escrito. Con el volumen que se hizo abajo, fue bestial. La zona alta sigue siendo un muro, sigue siendo un muro. Y, bueno, lo que se deben dar cuenta, más o menos, que se está curvando todo ese techo. Se está curvando. O sea, estaría... estaría... Eso curvándose ya no de manera importante, pero, bueno, llamando la atención. O sea, siendo un querer y no poder. Pero vemos que todas estas últimas semanas esa media está actuando de soporte, con lo cual, ha quedado la media. 6,77. 6,70. Por debajo, 6,70. Más miedo que una rata en el que esté Melia. Que se ande con cuidado. Porque la siguiente referencia importante estaría ya en torno 5,5. 5,20. 5,5. O sea, en esas referencias. Con lo cual, cuidado. Cuidado con Melia. Los hoteles. IndyTest. Bueno, ha llegado a máximos históricos. Ya saben. Un valor que llega a máximos históricos. Lo único que les van a decir es que está fuerte y hay que comprar. O bueno, yo lo que les diré es que el que vende ahí lo único que sabe es que vende a máximos históricos. El canal. Yo creo que es clarísimo. Cristalino. Va a tocar parte alta del canal. Parte baja. Tenemos ahí con los dos mínimos. Parte alta que la va tocando. O con paciencia. Bueno. Podemos echar otra directriz alcista con esos bajos. Y tendría algo más de margen. Niveles a vigilar. Zona 30 y 29,30. Que es donde tenemos la media. Con lo cual, ya siguiente referencia en 24. Esperemos que no venga un acatombe otra vez. Porque si viene acatombe, es que los canales, estos son los que hay que guardarse para el futuro. Por si viene un acatombe. No. A mí no me gustaría pensar qué va a venir. Hay que pensar en todas las opciones. De manera que las referencias claras. No digo nada de los colores rojo-verde, porque evidentemente está también en verde. De momento no hay avisos de peligro. Como hubo en su momento, en el momento que salga en roja, si estamos en activo y estamos encima del mercado, intentaremos avisar. Y si no, pues nada. Ya veremos a ver qué pasa. Banco Sabadell. Bueno, aquí lo que hemos tenido que desde el doble mínimo, ayer a la zona ya que comentamos estos días atrás. Aquí tiene una directriz alcista más o menos que sería más noble, más tranquila. No sería hilo de plata. El hilo de plata tendría que ir más ajustado. Y prácticamente coincidiría con la media, un poquito más arriba. O sea, 0.55 y 0.52. El problema es que sí, está ahí al lado, pero claro, ahí al lado son márgenes de 10, 15, 20%. Este se mueve de lo lindo. Por debajo ya cuidado porque tendríamos el 0.40. O sea, que cuidadín, cuidadín. Bank Inter. Bank Inter ya lleva varios días avisando de peligro. Si no recuerdo mal, semanales, cierre por debajo de 5.40, de 4.40 era miedo. Miedo. Ha cerrado por debajo de 4.40, cierra por debajo del hilo de plata, cierra por debajo de media. Cuidadín. Este es verdad que suelen torearlo bien y suelen reaccionar a tiempo, pero ojo, si no recupera los 4.40 ya, caminito, caminito, primero esos bajos, esa zona baja de 4 euros sería en siguiente referencia y luego ya estaríamos hablando la zona 3, 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 techo de canal que se convertiría en suelo, zona de 3.80, pero en cualquier caso, evidentemente, estaría en debilidad. Banco Santander, igual que BBVA, de momento está fuerte, es verdad que está fuerte, ahí podemos echar lo que sería eso, el hilo de plata, luego podemos echar aquí y luego vamos a echar también lo que sería un paralelo ajustando ahí, cogiendo ahí varia consecución de máximos, para tener el paralelo por abajo para un futuro, pero bueno, eso ya digo, también saldría bien, igual que en BBVA, pero estaría de momento muy, muy, muy abajo, es decir, ante una crisis, pues bueno, pero de momento estamos muy lejos, ha quedado justo en lo que es la directriz alcista que va mandando ya un tiempo, con lo cual, yo vigilaría y zona 3.20 y 3.05, por debajo de esas referencias, vamos, puede, es que puede caer otra vez, puede caer como una bala, 2.45, espero que no, hoy por cierto, unas declaraciones de su presidenta diciendo que bueno, que España se va a salir del mapa, ojalá se salga del mapa con ese crecimiento del PIB y las empresas se salgan del mapa, aguanten estas caídas y se consiga romper al alza, ojalá, ojalá, pero bueno, ya saben dónde compro ella, que decían, uh, es que no sabe, compro por aquí, compro por aquí y compro por aquí, o sea que, compran cuando baja, no ahora, ahora dicen, que va muy bien la cosa, ahora solo ellos saben, si estarán vendiendo, además, la última compra que hizo fue apalancada mediante opciones, que lo dijimos, está el loco, está, entonces, ahora no, ahora no, seguimos, ferrovial, ferrovial, bueno, tenemos ahí, esa zona de máximos, yo creo que es una referencia muy clara, un no, un querer y no poder, un querer y no poder, ahora vamos a, echar varias directrices, y le damos, le damos un poquito más de fuerza, podríamos ajustar, tenemos la zona alta, que eso es un muro, la zona 25, 26, cualquiera que compre, cuando, cada vez que llega a esa zona, pues lo más normal es que se pueda quedar enganchado, y tenemos esas dos directrices, alcistas, una primera, que puede ser hilo de plata, la podríamos incluso ajustar ahí un poquito más, viendo que hay un poco de margen de caída, pero bueno, en torno a los 24 de 1, sería zona vigilar, y luego ya, bueno, media 22,80, y ya la siguiente en torno a 22, es decir, 24, y último de Filipina, 22, está en verde, es de las más tranquilas, teóricamente, pero bueno, tranquilas, cuidado, cuidado que la tranquilidad en estos valores, cuando buscas liquidez, luego no te encuentras liquidez cuando caen en vertical, con lo cual hay que acordarse de eso ahí arriba, no abajo, Indra, de momento, ha conseguido recuperar, desde lo que veíamos este tiempo atrás, esa zona, de 7, 6,80, 6,90, que venía a ser clave, con lo cual, yo creo que hay el canal, más o menos, podríamos recuperar, echar uno así, y otro, esa consecución de máximos, que son varios, aunque lo rompió, y otro más abajo, pero bueno, vamos a echar aquí, ese canalillo, que sería el principal, donde la parte baja, la tendríamos ahí en torno a 6,5, pero bueno, de momento, antes tenemos la media, por abajo, la zona de 7 euros, y luego 6,5 por arriba, pues ya ven, si en su momento, esa media, hablamos que actúa de soporte, cuando sube, actúa de resistencia, es decir, por arriba, la zona 7,70, 7,80, si pasa los 7,70, 7,80, volvería a recuperar, o sea, estaría en disposición, de intentar, salir al alza, que no, pues para abajo otra vez, para abajo, y cuidado con esos niveles, porque esta es, de los que, los headphones, la atacan, cuando cae, bajistas, tremendo, Aena, bueno, aquí lo que tenemos, yo creo, la directriz alcista, más o menos, que está mandando, bastante bien, pero claro, bastante bien, que está yendo mucho, el cántaro a la fuente, y lo que estamos viendo, es que, tocándola muchas veces, coincidiendo ya, con la media, y sin embargo, no acaba de subir, y no acaba de subir, y encima están dos verdes, barras verdes, con lo cual, cuando algo, tiene que subir, y no sube, malo, de manera que, bueno, yo vigilaría, esa zona de 100, perdón, de 138, que sería la media, 140, 138, y alcista, por debajo 133, y por debajo de 133, el abismo, yo no sé, si esos posibles, malos escenarios, sería una hipotética, ola X, del virus, en septiembre, una vez levantado, todas las restricciones, no lo sé, como ya hemos visto, que ha pasado hace un año, por lo menos, tenemos que ponerlo, en cuarentena, en cuarentena, eso le digo, que se guarden esos canales, telefónica, que es la que, yo le digo, que es de las pocas, que estaría tranquilo, porque si cae, pues evidentemente, va a caer como todo, pero bueno, el riesgo ya de caída, aunque en porcentaje, mucho, yo creo que telefónica, será de las que, por lo menos, no se sufra tanto, pero ojo ahora, que si el día de mañana, sube a 6 o 7, posiblemente, sea el primero, que diga que hay que estar fuera, como lo he dicho, otras muchas veces, que la gente telefónica, deja pillados, deja pillados, al que no vende nunca, a eso lo deja pillados, porque telefónica, ha dado la oportunidad, de poder vender mil veces, arriba, otra cosa es que, la gente, como cuando sube, no quiere vender, ese es su problema, referencias, muy claras, otra que ha quedado ahí, en lo que sería, directriz alcista, o sea, y media, tenemos media, en 3,70, y la directriz alcista, la vamos a tener, por 3,85, 3,80, más o menos, y por arriba, por encima, de 4,15, 4,15, si se le quiere dar, un poco de margen, pero bueno, 4,10, 4,15, ya empezaría a pintar bien, y por encima de 4,30, figura de vuelta, a 5,5, o 6, con esos objetivos, 5,5, o 6, seguir dando la vuelta, de momento, sigue en verde, y no se ha visto, nada de debilidad, mi, acelor, mitad, esta, esta es para tener más miedo, que una rata, pero entre otras cosas, porque ya ha hecho una, figura completa, de la V, aquí tenemos, lo que sería, dos hilos de, dos hilos de, de plata, uno que estaría perdido, en estos días, y otro ya, que estaría, ahí en esa recta, vamos a ver, zona de 21, ahora bien, a que da ahí, en la media, esos 24, primer nivel a tener en cuenta, y por arriba, lo mismo me da 26, que 28, que si llegase a 30, o sea, son, son niveles, infranqueables, me parece, claro, un valor, cuando se ha visto a 6, se ha subido a 30, un valor que ha tenido, que realizar ampliaciones, varias, en su momento dado, siempre que está mal, para salir adelante, para, hay que acordarse, cuando sube, hay que acordarse, cuando sube, que es de los que ya, que hay que olvidarse, de momento, evidentemente, si en barras verdes, no hay debilidad, pero, ya tenemos, ese primer, nivel, de vigilancia, hacer la orbital, Cia Automotive, otra de las que me acuerdo, cuando cayó a 10, y bueno, decían que ya no, como ya no iba, se iban a vender más coches, en el mundo, esta empresa, que depende mucho de eso, pues bueno, pues, decían que se iba al galete, bueno, pues recuperó, recuperó, y pueden ver, que habría quedado, en esa directriz alcista, con lo cual, la zona 24,5, y 23,40, por debajo, y al siguiente nivel de referencia, 20, por arriba, pues lo mismo, me da 25, que 26, que pudiese subir un poco más, ha llegado a zonas, muy, muy, muy importantes, Viscofan, este está rojo, este está rojo, vaya hombre, que bueno, pues nada, aquí ya saben, la idea, aquí es, esto, yo pienso que es una distribución, pero ojo, estamos viendo en estos plazos de tiempo, con lo cual, desde aquí, trazamos esa directriz alcista, barras en rojo, que nos avisan de peligro, y de momento, pues formando un techo, como siempre ha hecho que haya a los, a los 60, por abajo, primera zona de vigilancia, en la zona 54, es verdad, que está ahí justo en, esa confluencia de medias, niveles a tener en cuenta, Amadeus, bueno, ha hecho como dos movimientos, más o menos similares, y aquí, pues, tendríamos, esa directriz alcista a vigilar, esa directriz alcista a vigilar, que estaría junto, prácticamente con, con la media, 59,5 o 60 euros, zonas a vigilar, ya luego 54, y por arriba, pues bueno, ha llegado a referencias, también pre-COVID, ese nivel, de 67 euros, 66, 67, aunque tiene un gap, un poquito por arriba, 71, yo creo que son zonas, ya, demasiado, complicadas, Gamesa, otra que está en rojo, también, de manera, que bueno, aquí tenemos, esa directriz, bajista, más o menos, que, que está, bastante clara, con, un canal que se va, que se va formando, y es el que manda, se puede ajustar, un poco más, vamos a ver, aquí, lo que sería, hilo de plata, ya se perdió, con lo cual, pues ahora aquí, lo que podemos decir es, mueve, por debajo de media, y mueve, por debajo de directriz, y mueve, por debajo, de la otra media roja, peligro, peligro, y solo se termina el día, el peligro, pues si pasasen los 28, 30, y en ese caso, incluso, habría mucho peligro también, por abajo, la zona de 24, sería, la referencia vigilar, como oro en paño, ACS, otra que está en rojo, o sea, cuidado, cuando, algún amigo me preguntaba, esta semana, sobre ACS, en algún fondo, importante, suyo, de los que suelo hablar, que estaban comprando, habían comprado muchas, para cobrar el dividendo, que pagaba ahora y tal, porque decían que era buen valor, sí, era buen valor, buen valor era, aquí, ahí es buen valor, ACS, aquí, cuidado, cuidado, porque para mí, se ha producido, lo que es una, se está produciendo, una distribución, lo que era, hilo de plata, o varios hilos de plata, que podríamos echar, estarían perforados, hoy, hoy, se habría perforado, eh, otro que se podría echar ahí, se está perforando, media, con lo cual, un peligro, tremendo en ACS, peligro, tremendo, si recupera esa media, si recuperase la zona 25, aquí es verdad, que también suelen reaccionar rápidamente, si la semana que viene, recuperar la zona 25, bueno, cierta tranquilidad, pero si no lo recuperas, es que, es que bueno, las siguientes referencias, pues estarían en 20 o 18, y por abajo, o sea que, que mucho peligro en ACS, y AG, sigue ahí con su especie de banderita, sigue, sigue ahí con la banderita, sigue por debajo, y ahí, los que son optimistas, la ven de continuación, los que somos prudentes, lo único que digo, es cuidado, ha quedado sobre media, ha quedado, hay que, que bueno, hoy es de las que, más o menos, ha aguantado, pero, pero cuidado, si perfora, esa banderita, si perfora, esa directriz, si perfora, por la zona de 2.15, por ahí, si perfora ya los 2.15, cuidador, cuidadín, en Iberia, por arriba, tendría que superar, romper esa banderita, entrarle volumen, seguramente le entraría, por encima de los 50, quizás se pondría en marcha, pero, no sé, me, me cuesta pensar, que lo va a hacer, pero bueno, de momento sigue en verde, y la siguiente, ya referencia, más o menos importante, rondaría en los 2, 2, y un 80, solaria, bueno, otra de las que va en rojo, ya comentamos, este tiempo atrás, sigue en rojo desde ahí, de momento, lo que sigue intentando es, cualquier tipo de recuperación, hacia la bajista, ya ven, que, lo he dicho antes, cuando esa media, actúa de soporte, cuando se pierde, actúa de resistencia, de manera que, el zona 17 y 18, a tener en cuenta 17, son los altos que ha hecho esta semana, y por abajo, pues bueno, la zona de 14 euros, que son los mínimos, que hemos visto estos días atrás, por debajo de 14, pues las máquinas entran a la bestia a vender, seguramente, Merlin, Propertir, pues bueno, ahí estaría perdiendo, lo que sería, más o menos, el hilo de plata, aunque yo, creo que, no, estaría perdido también, estaría intentando, pensaba que teníamos uno, un poquito más ajustado, pero bueno, no, quizás se le podría echar, AIS y UIS, que da ahí, un 1 intermedio, en cualquier caso, zona de 8, 8,80, a vigilar, media, 8,80, y luego ya, un euro por abajo, 7,60, aquí también, pues lo que estaría, claro, es que podríamos echar, lo que es, la unión de esos tres altos, y echamos la paralela, para un canal, de futuro, estaría muy alejado, pero bueno, estaría ahí, en torno a los 7 euros, Iberdrola, en otra que están vendiendo la moto, por lo buen valor que es, pero ya ven, aquí, podríamos echar, esta directriz, ajustando ahí, que hubiese quedado, esa es la directriz, más o menos, que tendría, yo echada, en estos momentos, así, en este, en este periodo, está en rojo, y por arriba, tenemos lo que es la bajista, y medias a tener en cuenta, de manera que, mientras no recuperase, la zona de 11, 20 euros, que es la media azul, y ya rompiese, por encima de 11 y medio, pues más miedo, que una rata, que lo puede hacer, pues si lo puede hacer, y se puede seguir viendo, barbaridades, pero cuidado, cuidado, que lo normal, es que no lo haga, y termine por romper esto, y, y tenga, tenga recorrido, tenga recorrido, a la baja, o sea, los recorridos, a la baja, estarían ya, en 9, en 8, o en 7 y medio, vamos, yo supongo, tendría que pasar, algo gordo también, para que se diesen, esos escenarios, pero lo dicho, pueden pasar, MAFRE, o bueno, es un querer y no poder, ahí ha llegado, sigue chocando, lo que sería, ahí una directriz, bajista, que tenemos ahí, de pre-COVID, habiendo llegado, justo a niveles, teniendo ahí, como otro muro, es verdad, que tenemos, la directriz, calcista, o hilo de plata, que hoy, hoy, más o menos, lo hubiese tocado, y tanteado, ha quedado justo en ella, de manera que, bueno, la zona de 1,80, a tener en cuenta, hay 1,73, media, luego ya, 1,54, si vuelvo abajo, será un chollo, hay un 80, 1,90, como han estado comprando, ahora muchos, o siguen comprando, yo, yo, vivo diciendo semanas, que, que no estaría con cuidado, almirar, sigue en verde, pero igual, aquí, está todo el pescado vendido, ojo, se puede ir, puede seguir, pero ojo, ya los 14, 15 euros, es como para tener mucho cuidado, recuerden, los fondos bajistas, que entraban en 8, en 7, antaño, cuando caía en 9, siempre, cuando bajaba abajo, intentaban hundirla, y ahí es donde, el cuillador, salía al rescate, con lo cual, ahora en 15, solo se me ocurre, que colocan, por abajo, lo bueno que tiene, la directriz alcista, ahí a la vuelta a la esquina, ligeramente por debajo, 14, y luego ya 12, 80, luego ya en 11, las referencias, ya quedan poquitas, Naturgy, Naturgy, ahí está, sigue en verde, hay que avisar, que aquí ha habido una OPA, aquí, la mano, el brazo inversor, el brazo inversor, de la Caixa, sigue aumentando posiciones, pues bueno, siguen comprando ellos, compra los de la OPA, y compra la Caixa, el día que dejen de comprar, porque ya tienen sus porcentajes, pues a lo mejor, tiene un descuelgue, pues si se tiene un descuelgue, entonces, acuérdense, que esas manos fuertes, o empresas de fuera, quieren comprar arriba, si les dejan, en algún momento, pero comprar ahora, es un absurdo, es verdad que está verde, y no ha perdido la medida, si baja de 21, primera señal de riesgo, luego 18, 70, ya 18, fluídra, no, no tengo palabras, hilo de plata, que es lo que, he dicho antes, hay muchas veces, que yo puedo ser, pesimista, o prudente, en un valor, pero esos hilos de plata, no se han perdido, y en este no se ha perdido, entonces, ahí está, un día se perderá, se perderá, pim, pam, pum, fuego, no dará tiempo, pero bueno, ese hilo de plata, está junto a la media, en 27, 70, 27, y medio, 28 niveles alquiler, por abajo, 20, luego lo miraré en semanal, porque no lo he visto, pero habría que esperar, divergencias bajistas, no creo que se hayan dado, porque lleva poquito tiempo ahí, pero bueno, sería para ver, redesa, recuperando, pasando un poquito del mercado, pero habiendo hecho una recuperación importante, aquí fíjense, hilo de plata, formado, y de momento lo mantiene, ha llegado, ha llegado a niveles pre-COVID, no todo, pero vamos, si a una zona ya que, le puede costar, pero es verdad, que de momento es de las que, estas, cuando el IBEX baja, a lo mejor, va a su rollo, con lo cual, pues bueno, veremos a ver, lo que sí está claro, que por abajo, la primera referencia importante, la tendríamos ahí, en ese hilo de plata, en la zona 16 y medio, o sea, cero, no está muy, muy por debajo, de los niveles actuales, Endesa, pues eso, rojo ya, ha perdido media, vuelve a recuperar, un querer y no poder, un reparto, un reparto, un reparto, dando, dando títulos, poco, poco que decir yo, trazaría lo que sería esa directriz, y si estuviese invertido ahí, que no estaría, pues me vigilaría, la pérdida de esa directriz, que sería, la pérdida de esos mínimos, como tope, a la zona, 21 y medio, aproximadamente, ya por debajo, de 22, empezaría, a ponerse peligroso, pero por debajo de 21 y medio, confirmaría el peligro, por arriba, un muro, tiene un muro, Grifols, pues bueno, yo creo que, lo que hemos visto esta semana, ha quedado, patente y claro, salió la noticia, llegó a lo que era, una directriz, albis, bajista, que trae, desde arriba, es verdad que, de momento, tenemos barras verdes, y, medias por abajo, con lo cual, esto sería otro de los valores, que hay, cayendo, ahora cayendo, no subiendo, cayendo, es de los que sí, se podría comprar, o estar, relativamente, no tranquilo, evidentemente, porque tranquilo, en Grifols, yo estaría, solo por debajo de 20, o tirando a 15, pero bueno, si llegase ahí, a la zona, 22 y medio, 23, 20 referencias, siguiente 22 y medio, y siguiente 21, 80, serían referencias, donde tenemos ahí ese gap, que el que quiera meterle, bueno, que le meta, en el lado comprador, en Agas, uno de los tres valores, que hoy han acabado positivo, en el mercado, también estaría haciendo, lo que es una escalerilla, muy clara, con lo cual, mientras, mantenga esa escalerilla, bueno, vamos a ver, hasta dónde puede llegar, es verdad, que esa, esa dirección, más potente, estaría en torno a 18, 80, es decir, un euro para abajo, y la media vigilar, 18 y medio, o sea, que las referencias, estarían un pelín, por abajo, pero bueno, el que quiera tocarlo, pues es de los que, el riesgo teóricamente, o el esto, si no quiere riesgo, estaría abajo, celnes, se me acaban las palabras, máximos históricos, máximos históricos, ha hecho ahí, lo que he dicho antes, cuando uno compra, ahí en máximos históricos, ya sabe lo que le puede pasar, el que vende, lo único que sabe, es que vende, es verdad, que tiene, la directriz está formada, es verdad, que cayó fuerte, y ha vuelto a recuperar, medias otra vez, poniéndose en marcha, y que quieren que les diga, pues eso, se me, tres de los que, rompe todos los esquemas, y lo de plata, hay en torno a los 50 y medio, 51 a vigilar, y por arriba, si supera esos máximos históricos, van a entrar algoritmos, comprados a esa punta pala, habrá alguien, que les dé todo ese papel, eso ya se lo digo yo, pero bueno, barras en verde, que es lo que le digo, si uno, mira esto, pues bueno, si se pone en verde, si solo se rige por esto, pues unas veces sale bien, y otras mal, pero de momento, están barras en verde, y farmamar, vamos a ver, aquí, pues bueno, yo creo que voy a decir poco ya, de lo que he dicho últimamente, aquí, yo tendría una especie de canal, esa directriz alcista, aunque podría echar muchos canales, pero, de momento, evidentemente, ha mantenido esas referencias, vamos a ver si consigue mantener, esos 72, 73 euros, si no, se nos tiene que ir a los 66, y por arriba, lo que sí, claro, es una bajista aquí, que es la que lleva, algún tipo de algoritmo, que es la que sigue vendiendo, con lo cual, algún día se parará, si rompe, esa directriz bajista, y entra en colores verdes, sería mi gozo en un pozo, eso sería, superar los 78, 80 euros, siguiente referencia, 91, 94, y si supera los 91, 94, pues bueno, ahí ya, la, la importante, estaría rondando los 110, luego ya, bueno, seguimos pensando igual de fondo, pero vamos, estamos ahora analizando, este tipo de gráficos, con este tipo de sistema, con esas barras, y esas directrices alcistas, de manera que, bueno, poco más, hasta aquí, hemos llegado, sin más, que pasen, muy buen fin, de semana, y por cierto, hablando de farmamar, solo lo último a decir, hemos subido ahí un vídeo en Twitter, el señor Fauci, con esa noticia que salió ayer, de, de tema de, que van a invertir 3.000 millones, 3.200, 3.300, en los temas antivirales, ahora ya, una vez que han salido las, las vacunas al mercado, entran los antivirales, voy a ponerme ya aquí a hablar, a ver, a ver, para, acabar, esos 3.200 millones de dólares, son para estudios antivirales, es decir, ya como la, gran, bifarma, han colocado todas las vacunas, y nos van a pinchar 14.000 veces, porque, por cierto, en España han comprado, 200 millones de vacunas, ya, tenemos para vacunarnos, otras 4 veces más, en el futuro, como ya está todo el pescado, vendido a las vacunas, ahora vienen los antivirales, y no lo digo yo, eh, no lo digo yo, que, yo soy un entendido, de lo que entiendo, justito, de mercados, y de lo que intento estudiar, o ver un poco más allá, pero, si uno ve el vídeo, del Fauci, hemos colgado en Twitter, en costaros.com, en Juan Carlos Costa, lo que dice, eh, todo, todo eso que dice, que tienen que cumplir, esos posibles antivirales, la Plidin, lo cumple, pero no lo digo yo, lo dice Fauci, con esa serie de condiciones, pero además, Crogan, y compañía, García Sastre, y compañía, Crogan, uno de los mayores, eh, eh, estudiosos, del tema de antiviricos, eh, lo dijo, antes de ayer, en una conferencia, a Plidin, el mejor, eh, todos los, eh, espectros, o sea, no lo digo yo, eh, ya que le dejen avanzar, a farmámalo, no, eso será otro tema, pero bueno, ahí queda eso, que se vea el vídeo, y cada uno, que haga lo que quiera, de manera que, bueno, sin más, pasen un buen fin de semana, Juan Carlos Costa, desde costaros.com, saludos. Gracias.